La Asociación de Desarrollo de las Mercedes de Cajón pretende mejorar las vías y para ello ya realizaron gestiones con la Municipalidad de Pérez Celedón. La intención es cementar el sector frente a la Escuela República de México y la calle que se dirige hacia el colegio de la localidad. De acuerdo con Miguel Ángel Calderón, presidente de la agrupación, la intención es que pronto se concreten las obras y para ello es que están enfocando todos los esfuerzos. La idea es cementar el frente de la escuela y continuar hasta el colegio arriba, hasta una calle que es vieja, la calle que era antes la trocha, donde iba a ser la carretera interamericana. En aquel tiempo ya como hubieron problemas de ríos y todo eso, los puentes y todo eso, entonces se desvió la carretera, la desviaron y aquí hacia más para acá. Actualmente están coordinando con la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues se requieren unos 100 millones de colones para concretar los trabajos. Hemos estado negociando con la MUNI, la MUNI nos está proponiendo que le presentemos el proyecto, ya está en papel, ya está, lo que no está todavía aprobado en la Municipalidad. Tenemos que poner a trabajar ese proyecto ya en forma para, porque tenemos esto adelante, entonces tenemos que cargarlo un poquito para no enredarnos mucho. Asimismo, la Asociación de Desarrollo pretende trabajar en el mejoramiento del camino por el asentamiento Marañón. Es lo que llama el asentamiento Marañón, lo que es el camino que va hacia la cooperativa, una finca que llaman el Guapinol, de la cooperativa. Eso entra aquí, allá abajo, ya bajando del, no sé si te conoce. ¿Eso es qué? ¿Hacer el tratamiento en lastre? En lastre, sí. En lastre, porque, como es tanto, tanto trayecto. Porque aquí tenemos como unos 25 kilómetros de caminos para tratar, entonces tenemos que llevarlos por etapas. Entonces, hemos, bueno, como usted sabe, los caminos son los que más, más se ocupan para sanitar a todo el mundo. Y entonces, es una urgencia, porque cuando llueve mucho, se dañan muchos caminos. La comunidad de las Mercedes de Cajón cuenta con gran cantidad de caminos en lastre y hay mucha producción, por lo que los dirigentes consideran sumamente importante trabajar en que estén en buenas condiciones para transitar. Aquí lo que nos preocupa es que los tajos no aparecen, no están registrados, no tienen permiso para sacarlos. Y hay muchos tajos, pero no, por medio del Minay, se nos apaga, se nos atrasa a todos los procesos. Entonces, entiendo que la municipalidad saca permiso por ciento y algo días, y entonces, por mucho material que escarben o arranquen el tajo, rapidito se agota, pues muchos caminos. Creo que la municipalidad tiene dos mil, como dos mil dieciocho, dos mil veinte kilómetros de caminos municipales, más las calles que son nacionales. Cabe indicar que recientemente esta comunidad inauguró un nuevo salón comunal.